Hola primeramente amigos, hola a sus suscriptores, ¿cómo han estado? Pues aquí les estoy traiendo lo que es un nuevo video, pues esta vez les he traído un video muy diferente, pues les he traído lo que es una aplicación, bueno mejor dicho unas dos aplicaciones, sería el Nova Launcher actualizado a la versión de 4.0.1, también les he traído lo que es la aplicación del contador de no leídos. Bueno pues vamos a ver, o vamos a instalarle mejor dicho, pues como ven aquí sería esta, le vamos a dar en lo que es instalar. Bueno ya se acabó de instalar, pues ahora vamos a instalar la aplicación de no leídos. Bueno pues ya serían instalados, ahora lo que es para, vamos hagámonos de aquí para ir a lo que es a ver la aplicación, pues como ven. Como ven ahí está instalado pues el Nova Launcher, pues 4.0.1, pues esta aplicación pues me lo envió un amigo, pues me hizo saber de esta aplicación, pues que le habían actualizado y me compartió. Pues yo tuve la idea pues de hacer un video sobre esto, pues para compartir con ustedes. Bueno pues amigos esto sería todo de estas dos aplicaciones, pues si es que les gustó el video, si les gustó pues las dos aplicaciones actualizadas, pues denle like, comenten, suscríbanse al canal de Charlie Android, pues y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!